Realmente parece de una película de terror, parece del resplandor o una cosa de estas. Tiene una cara como siniestra. Cuando sale y las cosas que dice, dice ¿qué pasará a la continuación? ¿Saldrá el del hacha o algo? Porque da realmente miedo. Y además en este momento coincide un hecho terrible que cuando llega la Pansati resulta que el funcionario que mandamos a Cataluña para que aplique el 155 lo hemos defenestrado, lo hemos humillado, lo hemos quitado de su puesto. Al coronel, dice usted. A pere de los cobos. O sea, al funcionario que mandamos a Cataluña a poner el orden con 155, o sea, a ese lo hemos triturado y ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que diga hay que volverlo a reponer en su posición y además lo han perjudicado, no lo han permitido hacer el ascenso a general. O sea, que es un hombre realmente que por haber cumplido su deber en Cataluña, que lo tenían que haber premiado, lo tenían que haber promocionado, lo tenían que haber incentivado, resulta que lo hemos castigado. Y en cambio el delincuente, ahora decimos, no, esto es normal porque el delincuente viene, es bochornoso, el delincuente viene a hacer lo que quiere, se vuelve a ir, oye, ¿y qué bien funciona esto? Insisto, este ministro y alguno más parecen extraídos de una película de terror. Y además esta señora Pansati, no olvidemos que es una yupi auténtica, era catedrática de economía en universidades americanas, universidades escocesas, realmente una especie de heidi políticamente exagenaria, que está buscando, no a su abuelo, sino que está buscando el mito de la República Catalana, que no existe, y tenemos que estar todo el pueblo español pendiente de esta señora, que es un ejemplo de que la ley electoral es un error absoluto. Una persona que sea sublevado, que está imputada por un delito tan grave, como es un delito de alta traición, un delito de rebelión o de sedición, un delito contra la Constitución, se le permitió presentarse a unas elecciones en España, pero ¿cómo permitimos eso? O sea, en el 2017 intenta un golpe de Estado, y le permitimos que sea candidata a unas elecciones al Parlamento Europeo del 2020, pero se habrá que haber inhabilitado inmediatamente. Todos esos personajes que estaban implicados en el proceso separatista-golpista, había que haberlos inhabilitado administrativamente por el día siguiente, y no habrá les permitido concurrir a unas elecciones. Claro, también alguien puede decir, bueno, somos muy garantistas, y el estar imputado no quiere decir que está condenado. De acuerdo, pero podemos decir que los delitos menores o comunes, pero no en este tipo de delitos políticos. En este tipo de delitos políticos había que ser muy severos, y no permitir que alguien que se subleva contra la nación, se presente a unas elecciones europeas para tener la inmunidad, además, la inmunidad parece que es impunidad. Esta señora llega y dice, no, yo soy inmune. Sí, sí, pero usted no se impune. Usted no puede delinquir. Y usted en España ha delinquido. Quiera o no quiera reconocerlo.